Otro de los partidos que elegimos jugaba Martín Echegaray de Capital Federal, 28 años, número 10, del ranking individual. Román Pitalúa, su compañero, este es jugador de rojas que tiene 23 años y está 14 en el ranking individual. Enfrentaban a Adrián Dau de Capital, 22 años, en el ranking está 43, y Cristian Schmitzard de Capital Federal, 22 años, 63. Algunos un poquito más conocidos, otros un poquito menos. Seguimos en estos octavos de final de Concepción del Uruguay, otro de los partidos que hemos elegido para que usted vaya conociendo otros jugadores, la posibilidad de que se muestren estos también, jugadores que nos lo dirán seguramente en las notas que hemos realizado de las Juárez. Es muy difícil entrar en campeonato y una vez que se entra, por lo general, los agarran bastante cansados, ¿no? Con un desgaste físico importantísimo. Ahí el servicio de Martín Echegaray. ¡Vamos! y juegan globos muy profundos a Pitaluga porque tiene un smash realmente muy potente y de definición que buena pelota la de Smithsard lo dejó revolcándose a Martín Echegaray ahora Echegaray y Pitaluga que están de frente otra vez le amagó el cuarto de al medio le jugó una paralela a Smithsard lo dejó mal parado nuevamente a Echegaray saca Daus 6-3 era el primer parcial favorable a Echegaray y Pitaluga en el segundo lo ganaban Smithsard y Daus por 7 a 6 revolcones por toda la cancha ya estamos observando parte de lo que fue el tercer set el final justamente la última pelota el triunfo entonces para Echegaray y Pitaluga 6-3, 6-7 y 6-2 en la primera etapa la última pelota la última pelota